Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy quería enseñarles mi voz. Sí, mi voz fea, horrible. Pero no importa, dejemos hablar de mi voz. Bueno, ustedes ya creo que ya saben lo que vamos a hacer por el título del video de hoy. Así que vamos a empezar. Bueno, esta es la imagen que dibujé de esto para el video. Ahora les voy a mostrar el dibujo. Antes de mostrarles el dibujo quiero aclarar que yo no dibujo bien. Bueno, ahora me voy a callar y voy a mostrar el dibujo. Bueno, así me quedó el dibujo y el original está al lado y bla, 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 bla. Y bueno, lamento por hacer el video corto pero ya me conocen. Adiós.